...y son su cómplice, su mismo marido, y ahora nosotros lo tenemos aquí amarrado a ella para que responda a la cartera, que robó valor de, no sé cuánto, 180 mil pesos, y la señora va a dar su nombre, ¿cómo se llama su marido? Franco Morales. Ya se llama Franco Morales, y mientras no devuelve la cartera, no la soltamos.